Lo de la subestación, precisamente el día de mañana ya tengo cita con el alcalde porque la rey de su retiro se ha parado como está, pero el día de mañana vamos a reactivar la subestación, ya nosotros tenemos todos los detalles y todo lo que vamos a hacer, la inversión allá, para ponerla a funcionar al menos, creemos, durante un mes o un mes. En este momento está ocupada con agentes de la policía, pero nosotros ya con el alcalde hemos abordado que vamos a, de esta manera el alcalde nos cedió en como acto de los predios de funcionar hoy el Instituto Rosa Virginia y los vamos a tomar, también como tal que pongamos con él hablado. Y a nivel de salud, con respecto a la respuesta de las ambulancias, ¿cuál es el número, pero digámoslo acá, en caso de emergencia, para que las personas de la ciudad se comuniquen con ustedes? Porque realmente hay una muy buena respuesta del cuerpo doméstico. Mire, nosotros indudablemente tenemos un equipo que nos permite la respuesta lo más oportuno posible. Inclusive en el día de hoy, lo que hemos llevado el día de hoy, ya van seis accidentes, o sea, es el pan nuestro de todos los días pasar de cierto número de accidentes y la mayoría de los accidentes son en moto. Entonces el llamado es para que los motociclistas tengamos más cordura, tengamos paciencia, podamos hacer la señal de tránsito, no la violemos y todo, para que no tengamos problemas. En el día de hoy, también era así, que yo vuelvo simultáneamente dos accidentes y tenía una máquina llevando a un paciente a Cali. Entonces me tocó pues tenerlo como algo de, como unos 15 minutos, mientras nos llegaban las ambulancias que estaban desolpándola en el hospital. Y la verdad es que ella le llamaba a la comunidad palmirada para que tengamos cordura en el manejo de todo tipo de vehículos, pero especialmente en la ambulancia. ¿Y ha sido como un promedio, más o menos al mes, cuántos accidentes se pueden, o a cuántas respuestas en accidentes pueden estar dando comprimiento? Nosotros en accidentes de tránsito siempre estamos sobrepasando los 110, entre 110 y 125 accidentes mensuales. Es una cifra importante. Es una cifra bastante clara. Digamos que Palmir ocupa entre los primeros lugares en accidental de tránsito un alto, pues, si no es el primero de tránsito en el segundo, pero es que la accidentalidad aquí es bastante, o sea, desafortunadamente tenemos pues, tenemos la respuesta a la feo, pero eso no nos permite darnos el lujo de tener accidentes de más de 50 o 60 por mes. Bueno,